Yo sentí Más que una simple atracción Un instante fugaz La combinación De tiempo y lugar El pasado se esfumó El coraje vino a mí Nunca sabrás todo lo que Yo sentí Cuando te vi Cuando te vi Cuando te vi No pude evitar Ser atrapado Y caí Y entendí Acércame Queriendo descubrir Cuál es la misión De tu existir No fue una sensación Lo sentí Lo sentí tan real Aunque no estemos juntos No es bueno recordar Cuando te vi Cuando te vi Cuando te vi Cuando te vi Pienso que sobraron Las palabras Cuando te vi 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 Pienso que sobraron Cuando te vi Cuando te vi Cuando te vi Cuando te vi Yo sentí Yo sentí Cuando te vi Cuando te vi Cuando te vi Cuando te vi Cuando se vi Gracias por ver el video.